Vamos a ver. ¡Epa, chali! Perdón que me tenía que sonar urgentemente y no quería que saliera. ¿Cómo estamos? Un ratillo, ¿qué? Pero me estoy agrandando toda la línea de los submarinos para después ser una puta mierda, ¿eh? Tú fíjate. Mi primer tier 10 en este juego ha sido un submarino. Y no me lo compro, tío. Porque no tengo la pasta suficiente y estoy en ello. Pero han jodido los submarinos justo en el momento que yo los he desarrollado. Pero literalmente. Yo estoy bien. Respecto a este juego o respecto en general. Porque son cosas diferentes. Plan filosofía pura. Este cabrito me lo ha lanzado hacia mí. Sí, no se va a potear. ¡Upa! Un folluz. ¿Me lo cepilláis o...? Nada, ¿no? Estoy entrando al final de oros. No me voy a ir muy delante. Voy a soltar los cuatro frontalescos como tengo una oportunitua. No, no hay nada. Que lo hay. Que lo hay. Pero nosotros no lo vemos. Es que con el puñetero avioncito encima no puedo salir. Vale. Cuenta que no voy muy de prisa. Pero... Fuerza enemiga detectada. Torpedos a estribor. Dos solízas. Dos solízas. Tristos a estribor. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Comandante, hemos sido detectados. ¿Qué? 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 ¿Qué?